Aleluya A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo brinda No hay Dios como mi Dios Cuán grande es tu amor y tu poder Yo dejaré de alabanza Y sentí mi cara a mi Dios Poderoso soy Dios como mi Dios Cuán grande es tu amor y tu poder No dejaré de alabanza Y sentí mi cara a mi Dios Poderoso Hoy Señor Así te alabo con todo mi corazón Fundamente con la agrupación Quiero nuevo Que si yo no es tu alabanza Señor A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo brinda Mientras yo brinda Mientras yo brinda Mientras yo brinda Soy Dios como mi Dios Mientras yo brinda Amar con alegría Mientras yo brinda Mientras yo brinda Styrobar con alegría